Mi nombre es Juan José García, tengo 13 años. Estudio en Nuestra Señora de Chinguinquirá, de Rodanillo, y mi afición es por las bicicletas, por el BMX. Durante la gestación de Juan José, tuve un pequeño problema con el papá de los niños mayores y él me hizo caer. De la caída hacia el frente, la manito se le abrió, dijo el médico, que se le había abierto la manito, la había amarrado con el cordón umbilical y que ahí se le había mucho. Desde que aprendí a manejar ciclas me gusta picar, me gusta saltar. Desde que tuve mi primera cicla, entonces empecé a sentir la adrenalina y me gustó mucho. Mi primera bicicleta la tuve como a los cinco o seis años y me la regaló un muchacho que es amigo de mi mamá que trabaja en una carnicería. Mira que a él no se le ha discapacitado nada porque él se conocía así sin manito y iba haciendo todo lo que veía hacer los otros, el oficio y todo, yo les enseñé a todos. Hasta comida, él la hace comer, él lava, él hace los quehacias de la casa, yo lo dejo acá en la casa y él me ayuda. Desde pequeñito le ha gustado la bicicleta, como él brinca, él se anda en una sola llanta. Bueno, lo de Juani es algo así como el destino, él llega donde yo trabajaba antiguamente, él ve mi bicicleta, le llama la atención, me habla, yo lo miro como sorprendido y yo ¡guau! La bicicleta que le fue donada a Juan José nos llega a través de una fundación europea que se llama Shark Bike, Shark Smile y eso traduce algo así como regala una bicicleta, regala una sonrisa. La proyección ahorita con Juan José a través de nuestro club llamado Esquizofrenia es que él empiece a entrenar de manera regular. En estos momentos hay unas muy buenas posibilidades de competir y de hacer ese cambio rotundo en la vida de alguien porque en ese momento existen los deportes paralímpicos. Pues para mí ya ha sido fácil montar bicicleta porque pues ya estoy acostumbrado y además ya como ya tengo el manubrio personalizado para mí, entonces ya soy capaz y tiene un cacho más subido que el otro para poder yo quedar cómodo porque en la otra bicicleta yo quedaba como así, como todo torcido. Pues del BMX me di cuenta a los 7 años y entonces desde ahí empecé en una cicla que en casetera tenía, no tenía casi absolutamente nada del BMX, pero me gustó, me fui a tirar, me iba a tirar. Quiero competir en alguna prueba en acanrol de anillo, en zarzal, en todas partes del país o del mundo entero. En el BMX me gustaría ser como como Juan G. Trujillo, como Julián Molina que es mochito de un pie, como Juan G. Trujillo que es así como yo, como Mariana Pavón. Pues tener esta discapacidad es fácil, pues para mí ya es fácil porque ya todos mis compañeros están acostumbrados a verme así y en mi colegio estudian muchos conocidos míos que ya me conocen desde pequeño. Bueno, Juan José desde que inició acá en el colegio es un estudiante muy activo, pregunta constantemente en las clases y pues se le ve sus ganas de salir adelante, disfruta de educación física, es como el gusto que muestra a él por las cosas como el deporte y esa parte. Es consciente de que a él no hay que tratarlo de manera diferente porque él es un niño que desde el primer día se le dio la habilidad de buscar cómo iba a escribir, cómo iba a trabajar y más, los primeros días no aceptó que los compañeros lo discriminaran por su incapacidad, sino que fuera incluido en todas las actividades. Él desarrolla todas las actividades normales. El problema que tiene no es inconveniente para él. Juan José va del colegio a la casa y de la casa al colegio en bicicleta, pues uno se queda aterrado de verle la habilidad de manejar una bicicleta, pone su bracito en la bicicleta y maneja normal. Es más, lo ve uno haciendo como acrobacias y cosas, o sea, ya tiene como esa habilidad de manejar la bicicleta. Una vez me dieron, mamá camine, camine para el hospital, porque una moto lo cogió por andar en la bicicleta. Y cuando yo llegué y que le hablé, a mi mujer tiró el que supuestamente estaba dormido, pero vea, no fue muy grave porque vivito quedó y le sigue costando la bicicleta. La crianza de Juan José ha sido difícil porque él ha sido muy diferente a los otros hermanos. Juan José no, Juan José es más, como más libre, más divertido y ahí vamos, es el único que está conmigo. A pesar de la edad que tiene y él me colabora. El mensaje que nos deja y que pretendemos transmitir es que las limitaciones como tal, pues, están más en la cabeza que en ningún otro sitio, ¿no? Son más mentales que físicas. Primordialmente se trata de creer y de cambiar y de devolver esto como nosotros todos lo definimos, un estilo de vida. Yo no he sentido nunca discriminación, pues, porque toda la gente que me conoce me preguntan, vamos, que si nací así o qué, y ya no me vuelvo a decir nada. Para el fútbol yo vi derecho para patear, pero ya me tocó aprender a escribir con la izquierda porque no había de otra. Para mí ya es fácil amarrarme los zapatos porque, pues, me acostumbré desde pequeño. Me gustaría ser figura internacional, profesional. Apenas estoy aprendiendo la 180, que es saltar y devolverse por la misma rampa. Ahora yo acuesto, me pongo de lado. Yo estoy aprendiendo a soltarme la mano y ponérmela, a soltarme el pie. Para aprender me ha costado mucho y la caída más difícil ha sido la que que me pegué allá en el coliseo, que esta rodilla tengo jodida, porque cada vez que me caigo y me pego ahí, me duele mucho. Quiero que la gente me apoye, que me apoye en mi carrera, porque no es nada fácil. Me pueden ayudar con un uniforme, con cosas para componerle a la cicla, necesitar llantas. Me gustaría ser un grande campeón de BMX Freestyler. Mire como se llaman, en los campeonatos lo llaman deporte extremo.